Salva y Sara forman parte de una familia numerosa, una familia con 14 miembros. Y es que detrás de esta pareja tenemos que sumar sus inseparables 12 perros. Con ellos han participado en distintas pruebas, entre ellas la Gran Odisee, una especie de pirena que se lleva a cabo en los Alpes y que comprende 10 días de carrera y 1000 kilómetros de recorrido. Salva es el musher y su pareja Sara le hace de handler. Un handler está para ayudarle a los perros y al musher para preparar el equipo, el material, preparar los perros, les das la comida, le pones los arneses, lo enganchas, tranquilizas a los perros y al musher. Es un poco todo, lo único que no tienes la satisfacción de poderte montar en el triño y disfrutar o no de la carrera. Pero bueno, está bien, es un trabajo diferente, pero bien, agradecido. Participar en una prueba como esta supone un importante gasto económico y también muchos meses de entrenamiento y compenetración con los perros. La genética es súper, súper importante, entonces todos estos perros se han conseguido a partir de perros que corren mucho con otros que corren más y se han cruzado siempre pensando en mejorar el perro, mejorar para las carreras. Nosotros tuvimos caskis hace tiempo y ahora unos 10 años cambiamos a este tipo de perros que son mezclas porque tienen más rendimiento, corren más y bueno, nos gusta, disfrutamos más con ellos la verdad. A pesar del notable esfuerzo al que son sometidos los perros en estas pruebas, su salud está controlada en todo momento por un equipo de veterinarios de la organización que los inspecciona al final de cada etapa. En caso de lesión, los musers están obligados a prescindir del perro hasta que no se recupere. Pero la competición no es la única faceta en la que destacan los perros en la nieve. Este es el Paco, el protagonista que va a trabajar hoy. Paco actualmente ya está retirado, pero durante 8 años formó parte del equipo de pisters que se ocupan de la seguridad de Gran Valira. Se trata de un pastor alemán entrenado específicamente para el rescate de víctimas de aludes. Hoy, junto con sus compañeros, participará en una simulación. Ha caído una avalancha en la pista de la Jordi Inglés. Puede ser que hay dos víctimas enteradas en la nieve. Vamos a usar el perro para buscar a esta víctima y salvar la vida de dos desquiados. A pesar de la gran extensión de nieve que debe cubrir para oler las víctimas, Paco encuentra la primera con extraordinaria rapidez. ¡Y no, víctima! ¡Falta pala! Porque el olor de la víctima sale y el perro tiene una olfacción súper fuerte. Un perro de raza así tiene 44 veces más de fuerza de olfacción que una persona. y está aprendiendo a buscar personas abajo de la nieve. Esto es Mejef, una de las estaciones con más glamour y lujo de los Alpes. Además, también es la meca del polo sobre nieve, un deporte en el que los animales tienen un papel destacado. Cada año celebran una competición internacional con los mejores jinetes procedentes de Suiza, Francia e incluso de Argentina. Pero los auténticos protagonistas aquí son los caballos. Hay varias razas. Hay muchos caballos que vienen de Argentina, que están criados especialmente para el polo. Y en Europa ahora, alguna gente cría también ahora caballos de polo, con el padre es puro sangre y las madres son yeguas argentinas. Y también lo que se hace mucho en Inglaterra o en Francia es entrenamiento de caballos de carrera que estaban un poco lentos para la carrera y lo hacen de polo. Son puro sangre. Se utilizan y se mezclan distintas razas para conseguir la combinación perfecta de velocidad, agilidad y coraje necesarios para este deporte. El caballo de polo es un poco más distinto, es un caballo con un carácter mucho más dócil, son caballos con mucho coraje, muy habilidosos, pueden doblar muy rápido, parar muy rápido. Para mí son los... en los caballos son los más grandes desportistas del mundo de los caballos. Es increíble lo que hacen. Los caballos son tratados como auténticas estrellas del deporte. Mientras no juegan, descansan en una carpa con calefacción que los mantiene a una temperatura de unos 15 grados. Los caballos se cambian todos los 7 minutos y 30, cada cháquer. Un jugador precisa para... por lo menos 4 caballos para jugar un partido. Pero muchos llevan más, llevan 6, para si un caballo se lastima o algo así. Estos animales son auténticos atletas, rápidos, ágiles y fibrados. Nada que ver con la especie que conoceremos a continuación. Ahora bien, no podemos terminar sin hablar de uno de los animales invernales por excelencia, los osos polares. Si los queréis ver, no hace falta que os marchéis de Canadá. Eso sí, tendréis que ir al Parque Nacional de Wapusk, una de las mayores áreas protegidas de reproducción de esta especie. Pienso que los osos polares son unos animales increíbles. Siempre habíamos soñado poder venir aquí, para ver cómo viven y conocer su entorno. Es un viaje increíble. Conoces gente de todo el mundo y es una gran experiencia. Los viajes organizados se llevan a cabo mediante estos vehículos, llamados Tundra Boogies. Muy protegidos, ya que aunque puedan tener una apariencia tierna y dócil, los osos polares son animales salvajes, muy peligrosos. Si el león es el rey de la selva, el oso polar es el rey del hielo. Y es que, como hemos visto hoy, hay animales a los que el frío no les asusta, sino que también saben disfrutar de la nieve como nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!